El contenido de este tema está dirigido a profundizar en cómo la colaboración en línea es una herramienta poderosa que nos permite desarrollar conjuntamente habilidades y capacidades en ambientes virtuales de aprendizaje. En nuestro entorno actual, cada vez más digitalizado, la colaboración en línea se consolida como un recurso potente en el ámbito educativo. Esta modalidad nos ofrece una serie de ventajas y beneficios significativos que facilitan un proceso de aprendizaje más inclusivo, flexible y enriquecido. Primero, una de las ventajas más destacadas es la accesibilidad que brinda. La colaboración en línea nos permite, como docentes, crear oportunidades educativas de calidad para estudiantes de diversas regiones geográficas y contextos socioeconómicos. Este tipo de interacción supera las barreras físicas tradicionales, posibilitando que todos nos beneficiemos de la diversidad de perspectivas y experiencias, lo que promueve un aprendizaje más rico y globalizado. Al mismo tiempo, la colaboración en línea nos ofrece una flexibilidad sin precedentes en términos de tiempo y espacio. Nuestros estudiantes tienen la libertad de participar en sesiones de aprendizaje desde cualquier lugar y en momentos que se ajusten a sus horarios individuales. Esta flexibilidad es especialmente beneficiosa para aquellos que deben equilibrar sus estudios con otras responsabilidades, como el trabajo o el cuidado de la familia, permitiéndoles adaptar su aprendizaje a sus circunstancias personales. Además, la colaboración en línea fomenta el desarrollo de habilidades críticas para el siglo XXI. En este entorno, incentivamos a nuestros estudiantes a cultivar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la comunicación efectiva. A través de la colaboración en proyectos grupales y discusiones en línea, aprenden a trabajar de manera efectiva con otros, a negociar y a construir consensos, habilidades que son altamente valoradas en el mundo laboral moderno. Por otro lado, la colaboración en línea nos permite personalizar el aprendizaje de una manera que puede ser más difícil de lograr en entornos tradicionales. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad de trabajar a su propio ritmo, explorando temas de interés personal y buscando apoyo adicional cuando lo consideran necesario. Además, las plataformas en línea suelen ofrecer una amplia gama de recursos y materiales, lo que les permite acceder a información actualizada y relevante para su campo de estudio. Finalmente, la colaboración en línea también puede fomentar una mayor participación y compromiso por parte de nuestros estudiantes. Al facilitar una interacción más directa y continua entre los alumnos y nosotros como docentes, así como entre los propios estudiantes, ayudamos a crear una comunidad de aprendices más cohesionada y colaborativa. Esto, a su vez, puede llevar a un aprendizaje más profundo y significativo, ya que los estudiantes están más involucrados en el proceso de construcción del conocimiento. En conclusión, la colaboración en línea ofrece una serie de ventajas y beneficios significativos en el contexto educativo actual. A través de su accesibilidad, flexibilidad, fomento del desarrollo de habilidades del siglo XXI, personalización del aprendizaje y promoción de una mayor participación, se configura como una herramienta poderosa para facilitar experiencias de aprendizaje más inclusivas, efectivas y enriquecedoras.